Saludos a las autoridades presentes en este recinto, muchas gracias, gobernador, presidente de la CULAR, Alejandro CULAR, y hacemos de los principios del deporte como medio para la comunidad de la sociedad integral, mente sana, cuerpo sano, es una máxima que honramos y moremos. Trabajamos y construimos desde el deporte y la actividad física un entorno digno para la violencia diaria. A través del distrito del deporte generamos acciones para fomentar el interés por la actividad física en todas las etapas de la vida. Como siempre yo he dicho, no sé. Aquí somos, hay grandes deportistas en los museos, en los gravados, porque siempre se dicen, no, 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 no. Hay algo que usan todos el deporte. Yo creo que todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida no andamos con los jóvenes. Yo no me acuerdo cuando abitulaba con Ivo Ocas, que fue la unidad de barrio, con mis amigos, con mis padres. Creo que si hubiera el contacto, que nos hubiera, porque todos nosotros, todos los deportistas que estamos aquí, volvíamos a veces a las calles, sentábamos una mascarita, como podíamos que nos metamos algo. Pero creo que la situación de la ponte está muy importante para todos los jóvenes que ahora se la pasa nada más en el teléfono. Tengo video nuevos, ya cuando nos vamos a comer, la verdad que ya no se nos hace, pero creo que es importantísimo. Como está el reporte. Cualquier reporte, ahorita como lo vimos en estas imágenes, en la cocina lo podemos hacer con una amiga, y a veces a algunas personas familiares de mi mamá, de gente, de vecinos, oye, ¿cómo me puedo hacer? Porque ya cuando tú estás, en la mayoría está agarrada y me dice, pues, con una liguita, con una liguita que no puede estar sentado ahí haciendo ejercicio. Y con eso, activas un poquito, porque ya no lo hicimos. Y eso es algo muy importante que le digo a las personas mayores, que hagan un poquito de ligas, las piernas, que realmente se van a sentir mucho mejor de estar sentado. Pero eso es lo importante, es que nosotros nos estemos convencidos de que lo podemos hacer. y convencer al cuarto o al vecino, o a los alimentos, como lo hemos dicho aquí, la verdad no más es la activación física, sino también la alimentación es algo muy importante.